Mi alma bonita, sé que este año luchaste contra muchas cosas que quizás nadie vio. Te felicito por esas pequeñas victorias que sólo tú sabes cuánto te costaron y te alegraste en silencio. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, hoy es momento de dejar lo malo atrás, momento de desintoxicar tu corazón, de sanar tu alma, de buscar sólo lo que te traiga calma. Es momento de no pasar la página, sino de cambiar de libro y de cuaderno para empezar a leer y a escribir algo nuevo. Es momento de amarte más, de ser feliz a pesar de todo lo vivido. Es momento de bailar con la vida, de emprender diferentes rumbos y marcar la brújula, de mover las barreras que te limitan y te estancan, de descubrir otros mundos, de saltar barricadas autoempuestas. Es momento de que abras los ojos, de exhalar y soltar el pasado en amor y en paz, de respirar el presente y de proyectar el futuro. Hoy es momento de expulsar los ayeres para poder comenzar un mejor mañana. Las energías angelicales te traen el consejo del día, dice así. Hijo mío, tu casa que te parece vieja o modesta, es el sueño de quien no tiene un techo sobre su cabeza. El hijo que te hace enojar, es el sueño de quien no puede tener niños. El trabajo del cual te lamentas, es el sueño de quien está desocupado. Sea agradecido por lo que tienes, eres muy afortunado de cuanto crees. Arcángel Miguel se hace muy presente y te trae de la mano el decreto del día, dice así. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales se manifiestan fuertemente y te dicen. Mi alma bonita, cambia tú, cambia radicalmente. Deja de hacer las cosas que has estado haciendo siempre. Empieza a hacer cosas que no hayas hecho nunca. Cambia radicalmente y vuélvete una nueva persona y te sorprenderás. Nunca esperes que el otro cambie. Solo en tu dolor encontrarás tu voluntad, solo en tu caos aprenderás a estar quieto. Solo en tu miedo encontrarás tu poder, solo en tu oscuridad verás tu luz. Hijo mío, no podrás evolucionar hasta que aceptes que no siempre recibirás lo mismo que das, por eso, da lo mejor de ti a quien realmente valga la pena. Lo que los demás piensen y hagan está fuera de tu alcance, no puedes manejarlo todo. Recuerda, algunas cosas no tienen explicación, por lo menos para tu comprensión humana. Algunas personas no se disculpan porque no lo sienten, porque su evolución personal y espiritual no se lo permite. Hijo mío, tú solo fluye. Entiende que no puedes cambiar a las personas. La gente se cambia a sí misma, aunque algunos jamás cambiarán, por lo menos no en esta vida. El universo te va a entregar el amor que quieres, el empleo que deseas y la salud que mereces. Escribe, hecho está y así será. Si confías en ti mismo, los demás lo sentirán y se los transmitirás. Hoy da paso sin miedo. Tu ángel de la guarda se hace presente y te trae esta poderosa oración a San Miguel Arcángel, dice así. Amado mío, acompáñame e ilumíname en el día, en todas mis actividades, mis caminos y mis decisiones. Condúceme a salvo por donde quiera que vaya y hazme sentir que tú me estás protegiendo y que no tengo que temer a nada. Quédate conmigo en la noche, velando mi sueño, dándome la paz y tranquilidad que necesito para tener un buen descanso y confiar en tu protección divina. Amén. Tus guías espirituales te traen los códigos sagrados 858 y el 725. Estos poderosos códigos son para encontrar objetos perdidos. Escoge el que más resuene contigo. Repite los 45 veces seguidas ni más ni menos, actívalo con fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, Arcángel Miguel te trae una palabra mágica y muy fuerte, Efatá. Esta palabra significa ábrete. Fue la palabra que pronunció Jesús cuando hizo oír a un sordo. Así que cuando quieras abrir tus caminos, respira profundo, pide tu deseo y repite. Efatá, Efatá, Efatá. Gracias, gracias, gracias. Guarda este conocimiento y compártelo con quien lo esté pasando mal y necesite ayuda. Mi alma bonita, el día que dejaste de perseguir, empezaste a atraer. Recuerda estas dos verdades, puedes más de lo que te imaginas y vales más de lo que piensas. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, se llama hoy. Te amamos mucho. Hijo mío, siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias!